Alexia de la Cruz, de 14 años, tiene la mitad del rostro completamente desfigurado, ha perdido un ojo y tiene una grave lesión en la pierna izquierda. Ángeles Martínez, de 8, ha quedado en estado vegetativo y convulsiona a cada momento, todo por culpa de un trágico accidente en una autopista. El 31 de marzo del año 2013, la peruana nacionalizada estadounidense Patricia Arguedas Howard perdió el control de su vehículo, cruzó el carril contrario e impactó la camioneta en la que regresaba a Lima la familia de la Cruz. Lo peor del caso es que Arguedas, a pesar de que en un principio prometió ayudar a las niñas, huyó a los Estados Unidos y nunca cumplió su promesa. Hilda Ramírez llora cada vez que revive el momento en que vio a su hija Alexia con el rostro destrozado por el impacto. Cuando el carro dio vueltas de campana, volteé y mi hija no estaba, había salido disparada. Cuando la fue a levantar, mi hija comúl comenzó a botar sangre y tenía el ojo destrozado. Y vinieron los bomberos, nos llevaron a la clínica, hemos estado, ella ha estado inconsciente 10 días. Por su parte, Alexia cada vez que se mira al espejo no entiende por qué la mujer que ocasionó su desgracia no asume su responsabilidad. Su familia no tiene los recursos para pagar las múltiples operaciones reconstructivas que necesita. Que pague, que pague por lo que ha hecho. Nosotros no le pedimos grandes cosas, sino le pedimos salud. Le pedimos lo más importante que es mi salud. El padre de Alexia ha batallado incansablemente para lograr la extradición de Patricia Arguedas Howard, quien dos meses después del accidente, vendió sus propiedades y se fue del Perú. A ella ya la tienen ubicada. Es más, la Interpol envió un comunicado a las instituciones acá en el Perú, a Cooperación Internacional, que ya la tenían ubicada. Nos pidieron el gobierno de extradición que necesitaba para esta extradición. En esta desgracia, la peor parte la llevó Ángeles Martínez. La pequeña está ausente, no reacciona con lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, la ayudan como pueden, pero necesita terapia especializada diaria, que no está recibiendo. Y su madre llora de impotencia. Aunque eso no me importa, ¿no? La niña es ahijada de Carlos, el padre de Alexia, quien no logra entender por qué la justicia no puede traer de regreso al Perú a la causante del accidente. ¿Cuál es la diferencia entre mis hijas acá o las niñas de los Estados Unidos? Si yo hubiera cometido un accidente en los Estados Unidos, me estaría pudriendo en la cárcel. La embajada de Perú en Washington ha dado prioridad a este caso, pero la extradición está en manos de un juez de Kentucky. La Defensoría del Pueblo consiguió que en diciembre pasado el presidente del Perú firmara el pedido de extradición y le envía un mensaje a la justicia estadounidense. El señor Defensor del Pueblo de Perú le invoca a usted, señor juez, para que haga realidad esa extradición contra la ciudadana Patricia Arguella Howard. Es un hecho muy lamentable. Si usted quiere tenderle una mano a esas niñas, puede llamar a la línea 305-471-4219, nuestra línea de ayuda de impacto. Claro que sí, o también puede hacerlo a través de primerimpacto.com, donde encontrarán muchísima más información. A la que se haga justicia por el bienestar de estas niñas. Claro que sí. Gracias.